Tomar decisiones importantes para la salud y el bienestar de mi hermana. De verdad yo tengo una pena bien grande, lo queo completamente el sueño. Ahorita tengo bastante... El conocido tiktoker Michael Show atraviesa por un difícil momento familiar y es que su querida hermana se encuentra hospitalizada desde hace varios días luego de haber sido diagnosticada con cáncer. Conversamos con el popular influencer que viene realizando diversas actividades a fin de costear las medicinas y los costosos tratamientos oncológicos. La nota es de Gabriela Rodríguez. Adelante. Yo soy cosqueñita, rosita bonita, dulce caramelo para los solteros. El es Michael Show, uno de los más encantadores tiktokers de nuestro país. Cuenta con más de 3 millones de seguidores. Desde esa plataforma se encarga de hacer reír y entretener. Ay, me he ido, me he ido, me he ido, me lo siento, me he ido. ¡Ay, sí, 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 sí! Quiero bailar de un amigo. Pero hoy pasa por su peor momento. Hoy esas sonrisas se han transformado en preocupación y ansiedad por la salud de uno de los seres que él más ama. Pues no soy millonario, para los que no saben. Yo soy joven, todavía tengo 24 años y me gano la plata honradamente trabajando. A Maicon lo conocimos en plena pandemia, cuando su popularidad en las redes sociales comenzó a estallar. De allí, su fama creció al punto de tener su propia marca de carteras estilo valenciaga. Estamos a la hora aquí en Perú, todas las mamitas, los papitos, los niños lo quieren tener. Ya sabía que esto iba a pasar. Nos reencontramos, pero por un motivo realmente preocupante. Su rostro desencajado, ojeroso y no es para menos, su hermana de apenas 18 años ha sido diagnosticada con cáncer. De la noche a la mañana mi hermana se enferma, se enferma y pues no queda de otra. Como hermano mayor, detectan una tumoración muy grande. Ella cuenta con CIS, ¿no? Ella cuenta con CIS, sino que su enfermedad ya estaba avanzando rápido. El proceso es un poquito más largo. Consiguió el dinero para la operación, pero este mal sabemos es costoso. Por ello, decidió acudir al Neoplásticas para que lo puedan ayudar. Y allí se hizo viral este video. Amigos, estamos aquí en el INE con mi mamá y no sabemos qué hacer. Mi hermana se encuentra muy delicada de salud. Y, pues, mami, ¿qué necesitas? Ayúdenme, por favor. Se lo ruego, se lo suplico. En nombre de Dios. Por favor, por favor. Mi hermana su estómago está inflamando cada vez un poquito más, un poquito más. Ayúdenme, por favor. Me estoy poniendo para el calmante. Yo no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Ese video se da en el contexto de que mi hermana tenía el abdomen inflamado. Retienes el líquido y todo el abdomen se te llena de agua. Se te hace como una embarazada. Es un proceso, ¿no? Te tienes a agendar tu cita, esperar el día, la fecha que te programen para entrar a cirugía, aunque te la pongan de nada así normal. Pero tienes, es un proceso. Él es la cabeza de la familia, el sostén de su madre y hermana. No está dispuesto a que esta enfermedad gane la batalla, aunque lo critiquen. Si yo te preguntara, ¿qué estarías dispuesto, Michael, para hacer para que te... De todo, de todo, de verdad. Si es posible, te daría mi vida en cambio por ella, ¿no? Porque es mi princesa. El cáncer es muy caro. Trata de mostrarse fuerte ante las cámaras, pero por dentro la preocupación lo consume. Bueno, yo no puedo estar sensible ni llorando todo el día, ¿no? Sino que tengo que estar fuerte para poder... ...tienes importantes para la salud y el bienestar de mi hermana, ¿no? De verdad, yo tengo una pena bien grande. Lo quedo completamente el sueño. Ahorita tengo bastante ansiedad. Los gastos se acumulan. Él no se queda de brazos cruzados, así que ha comenzado a hacer rifas para recaudar dinero. Estoy haciendo esta rifa para ayudar a mi hermana. Son muchos gastos que se vienen. Las medicinas son costosas. Gracias más bien a ustedes por venir. Son 50 canastas, lo que va a traer el Zafir. Y también, gracias a mis amigos de Raúl Plath, el mega sorteo. Una cocina, un refrigerador, un juego de comedor, premio en efectivo. Y también una cocina con dos amigas. Ahí está todo. Tan solamente 10 soles va a poder participar en el Zafir. La dinámica con Raúl Plath también pueden seguir en sus redes sociales de Raúl Plath. Y de esa forma también pueden participar siguiéndolo. No duerme por andar buscando la ayuda que sea necesaria para que su hermanita se recupere y pueda vencer el cáncer. Con toda la fe y con Dios nada más. Ahorita solamente el único médico, el único médico para mí en estos momentos es Dios. Está devastado. Y como vieron en las redes sociales, está devastado, está triste. Le da impotencia, cólera, porque a veces uno quisiera ser doctor para curar a tu propia familia. Y antes de terminar este informe, Michael quiere mandarle este mensaje a su hermana y seguidores. Yo te amo mucho, princesa. Yo sé que en estos momentos tienes miedo. No estás sola, estás conmigo, estás con tu mamá, está la familia también que te ama. Que nosotros esperamos que Dios, Dios, solamente estamos en el mes de octubre, solo pido a Dios que nos haga un milagro. Háganse su chequeo, cuídense por favor. No me gustaría que estén, no importa la edad, no es necesario ser una persona adulta mayor, sino mi hermana tiene 18 años. Si usted se quiere sumar a la causa de Michael Show, puede hacerlo a este número. 9-0-2-0-27-1-25 9-0-2-0-27-1-25 Nadie tiene la vida comprada, nadie sabe la realidad económica del resto. Así que Michael, continúa adelante, porque tu recompensa será ver a tu hermanita recuperada. Pues nos ha conmovido mucho el caso de Michael Show. Ha salido a pedir ayuda, por eso fue mandado a las cámaras. Y si usted tiene la capacidad o la posibilidad de ayudar, puede enviar un yape a este número. Al 9-0-2-0-27-1-25. Es la manera tan dura y agresiva como el cáncer. Y en ese momento uno se desespera y lo que más necesita es ayuda. Y ojalá que tiene tantos fans, tiene tantos seguidores este muchacho, que creo que es el momento de ayudarlo. Y lo más importante es que él comience a hacer sus canastas para estas rifas que va a realizar. Y si la gente puede colaborar también comprando las rifas, sería genial, ¿no? Pues muy bien. ¡Hasta la próxima!